sean bienvenidos a este nuevo vídeo de su canal servicio técnico los ángeles hoy te voy a hablar de un electrodoméstico que según la marca promete revolucionar nuestra forma de lavar y secar la ropa se trata de la lava secadora bespoke y a la otra combo de samsung un equipo que combina según obviamente la marca lo mejor de la inteligencia artificial con una eficiencia energética increíble si estás buscando digamos ahorrar tiempo y espacio esto podría ser un buen producto para ti por eso he decidido hacerte este vídeo vamos a comenzar mencionando las características que yo creo que son más destacadas al principio tenemos al día opti wash and dry esto quiere decir que esta lava secadora utiliza y ya para ajustar automáticamente el ciclo de lavado y secado según el tipo de tejido el peso y el nivel de suciedad de la ropa característica número 2 pantalla lcd de 7 pulgadas desde esta pantalla puedes controlar y visualizar el ciclo de lavado el consumo de energía y agua e incluso puedes obtener recomendaciones basadas en los hábitos de uso que hayas tenido con tu aparato siguiente característica bomba de calor para el secado esta lava secadora utiliza tecnología de bomba de calor lo que significa que es mucho más eficiente en términos de consumo de energía reduciendo el gasto energético hasta en un 75 por ciento todo lo que yo te estoy diciendo las características esto según pruebas internas de samsung aclaro siguiente característica smart teams puedes conectar esta lavadora al ecosistema de samsung permitiendo controlar otros electrodomésticos desde la propia lavadora pero aclaro solo en el ecosistema de samsung tiene que ser específicamente dentro de la marca ciclo les micro fiber esta función ayuda a reducir el desprendimiento de microfibras durante el lavado haciéndolo más ecológico obviamente esta parte pues también es según la publicidad de samsung ahora hablemos un poco de los pros y contras que pudimos observar en esta lavadora obviamente como en todos los modelos que revisamos en el canal pues también tenemos que decir los contras que puede tener este tipo de modelos entre los pros bueno el primero sería ahorro de espacio al ser un dos en uno puedes tener lavado y secado sin ocupar el espacio de dos electrodomésticos por separado para las personas digamos que tienen espacios pequeños pues esto va a ser de gran ayuda siguiente pero sería la eficiencia energética todas estas cosas que nos está diciendo samsung obviamente se tienen que comprobar pero pues si son verdad lo veremos ya con el uso constante y obviamente las reseñas de los clientes pues serían una gran ayuda en como decía en el consumo energético siguiente pero facilidad de uso la pantalla intuitiva y las recomendaciones automáticas que te está haciendo el software hacen yo creo que sea más fácil usar este producto para cualquier tipo de persona incluso digamos si no estás familiarizado con electrodomésticos avanzados con ya conectividad inteligente poder controlar otros dispositivos desde la lava secadora es una gran ventaja para quienes buscan automatizar su hogar obviamente esto lo repito nuevamente dentro del ecosistema de samsung ahora vamos con las contras no sé si sea una contra obviamente a mí no me alcanza pero yo la primera contra es que veo es el precio como es un electrodoméstico de alta gama tiene un costo considerablemente alto lo que podría no ser tan accesible para todas las personas el precio es de 66 mil 798 pesos eso en la página oficial de samsung según tiene un ahorro quiero pensar por preventa de 24 mil 799 pesos para quedar en los 41 mil 999 pesos es un aparato inteligente en las capacidades de 26 kilos con 15 de secado 26 de lavado y 15 de secado pero bueno siento que es excesivo a la mejor para mí si tú tienes y te gusta la conectividad te gusta todo esto de la separación inteligente para adelante samsung está dando la facilidad de 12 cuotas sin intereses de 3499 punto 92 siguiente contra tiempo de secado aunque es más eficiente en términos energéticos según la publicidad el tiempo total para lavar y secar yo creo que sí puede ser más largo en comparación obviamente con lavadoras y secadoras convencionales siguiente contra que yo lo pude encontrar es la dependencia de la conectividad este es un pro y un con está en intermedio porque es un pero porque pues sí es lo vistoso del modelo la inteligencia artificial la conectividad wifi y todo el ecosistema de samsung pero para poder aprovechar el máximo sus funciones necesitas pues sí estar conectado a internet y tener el ecosistema smart things de samsung tú ser más electrodomésticos pues tendrán que ser samsung y bueno ese sería otro contra bueno el último contra que yo le vi y eso es todo sobre la lavadora bespoke y a la unger combo de samsung un electrodoméstico que puede ser ideal para quienes buscan tecnología avanzada eficiencia y un hogar más inteligente si te gustó el vídeo no olvides darle like suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos también si ya tienes esta lavadora o estás próxima a comprarla no olvides dejar tu reseña para poder ayudar a las personas que están próximas a comprar este producto se despide de ti tu amigo salvador lópez un saludo y hasta la próxima